El movimiento, el ejemplar Amber's Lady. Finalmente están listas y abren las compuertas y están en carrera la parte de adentro. My Lucky Hand trata de dominar a la parte de afuera, Secretaria le domina, saca medio cuerpo. My Lucky Hand en el segundo, para el tercero afuera, Self Time, el cuarto de Love Prosper. En los 800 metros finales, Secretaria un cuerpo en la delantera, Self Time le ataca en el segundo. Ya se están emparejando, cuando se acercan a los 600, Secretaria Cabeza en la delantera, Self Time en el segundo, a cinco Love Prosper. En el tercero, a uno en la cuarta posición, avanza adentro Amber's Lady. Se acercan ahora al poste de los 400 metros finales, Secretaria medio cuerpo en la delantera, Self Time en el segundo. Amber's Lady en el tercero, para el cuarto, Love Prosper. A la entrada de la recta final, sigue ahora Secretaria cómodamente, cinco cuerpos, despegue en los 200 finales. Para el segundo, Amber's Lady en el tercero, Love Prosper, cuarto queda Self Time. Aquí en los 100 metros finales, Secretaria cómodamente dominando, no menos de seis cuerpos, va a ganar fácilmente Secretaria, unos siete cuerpos. Para el segundo, llegó Amber's Lady, tercero Messina, el cuarto de Mayagüezana, con Love Prosper, resto atrás, con My Lucky Hand en el último lugar.